La Asamblea aprobó el proyecto de ley para la interrupción del embarazo en casos de violación. Fue en la segunda votación, pues los legisladores, en busca de un acuerdo, redujeron el número de semanas de gestación en las que se podría practicar el aborto. El texto pasa al Ejecutivo para sus observaciones. Patricio Díaz nos dice en qué términos quedó el proyecto. El primer intento no tuvo apoyo. Se alcanzaron 66 de los 70 votos necesarios. El desacuerdo fue la temporalidad, es decir, el tiempo límite para que se pueda realizar el aborto en casos de violación. Se proponían 18 semanas para menores de edad y 16 para mayores de 18 años. La ponente tuvo que reajustar el texto para una nueva votación. Una decisión que va a perseguir a este periodo de la Asamblea Nacional por siempre. Porque hemos tenido que regatear lo que son las plazas justas. Hemos tenido que ceder en contra de nuestra voluntad para llegar a un consenso. La nueva propuesta se obtuvo respaldo. 75 votos a favor. La pantalla se veía multicolor porque los partidos dejaron en libertad a sus legisladores para que tomen la decisión. El texto aprobado plantea 18 semanas o 4 meses y medio para menores de edad y mujeres de la ruralidad. Para mayores de 18 años se definió 12 semanas como máximo, es decir, 3 meses de embarazo. Quienes proponían un informe de minoría con menor plazo mostraron su decepción. Han tenido que llegar a 12 semanas, que es lo que recomendaba la legislación internacional. Es decir, jamás vieron los temas técnicos, sino que vieron los temas políticos. La norma incluye, por ejemplo, que la objeción de conciencia para los médicos es personal y no colectiva. Es decir, ningún centro de salud podrá negar la atención de un posible aborto por violación. Y será este mismo establecimiento el que informe a la Fiscalía de la violación en un plazo máximo de 24 horas. Además, la propia ponente anuncia que se buscará una reforma para mejorar las condiciones de la ley. Tenemos una ley ya, y de seguro una ley que vamos a presentar una reformatoria, que vamos a seguir insistiendo incluso ante la Corte Constitucional. El texto pasa al Presidente de la República para su revisión. Él ya ha anunciado que si no cumple con lo dispuesto por la Corte Constitucional, lo vetaría. Si existen esas observaciones, regresará a la Asamblea. De lo contrario, entrará en vigencia.